Nos acompaña Mariano, que está en un lugar para conocer más acerca de cómo podemos defendernos. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? El saludo a los compañeros y a los televidentes. Efectivamente estamos aquí en Camping 44 para entender un poco y para ir conociendo de qué manera podemos cuidarnos en estos tiempos tan complicados, tiempos donde la inseguridad se apodera de las calles y este tipo de hechos, asaltos, lo que ustedes mismos decían, se dan cada vez de manera más hasta cotidiana. Hola, Diego Kemper nos acompaña. ¿Cómo estás Diego? Hola Mariano, muchísimas gracias por venir acá y siempre contribuyendo a la información de la seguridad ciudadana. Defensa personal, Diego. ¿Por dónde podemos empezar esa señora, esa señorita, el caballero que sale de trabajar y quiere tener algo que le haga sentir seguro o poder defenderse? ¿Por dónde podemos ir? Sí, realmente la inseguridad a nivel país está preocupante, ¿verdad? Y gracias a Dios acá en Camping tenemos opciones que la gente puede tener como para defensa personal, ya sean opciones no letales, ¿verdad? O sea, que no matan y opciones letales como son las armas de fuego, ¿verdad? Acá por ejemplo estamos viendo las opciones no letales para la gente que quiere defenderse pero no está dispuesta a tener un arma de fuego. Tienen diferentes opciones, por ejemplo estamos viendo acá que estamos con un revólver, es un arma traumática que son armas que disparan balines de goma, funcionan aire comprimido, ¿verdad? A gas comprimido, CO2 para ser más técnico exacto. Disparan balines de goma y también dispara balines de gas pimienta, ¿verdad? Que es como un gas pimienta pero a 10, 15 metros de distancia. Estamos viendo acá que esto es más lo que sería seguridad para la casa. Estas son unas de las opciones que tenemos y la venta, lo bueno acá es que la venta, o sea, si bien la importación está regulada por la de Imabel, la venta al usuario final es libre, ¿verdad? No se necesitan registros como las armas de fuego. Otra opción, por ejemplo, que estamos teniendo son los gas pimienta, que mucha gente pregunta dónde se puede obtener, ¿verdad? Tenemos en diferentes presentaciones, por ejemplo, la que están viendo en cámara son las que las mujeres pueden tener en sus carteras, por ejemplo, o los hombres también en los bolsillos. Y esto tiene un alcance de 4 metros de distancia, ¿verdad? Hay que apuntar a la cara, sabemos que el gas pimienta ocasiona cegra temporal, dificultad de respiración, ardor en la piel y impide al atacante, ¿verdad? Al ladrón o bandido lo que estaba haciendo en su acción, ¿verdad? Y nos da tiempo a nosotros como ciudadanos que nos estamos defendiendo para salir de esa situación. También tenemos en otras presentaciones, por ejemplo, estas son más casas para oficina, etcétera, que tienen mayor capacidad y esto ya es a 8 metros. Gas pimienta, así mismo, sí. Son diferentes opciones que tenemos y otra opción interesante de defensa no letal está acá, que son las armas de fogueo, ¿verdad? Son, por ejemplo, alguien que quiera hacer ruido en su casa, que no sabe quién está afuera, a portones cerrados, ¿verdad? Y quiere hacer un poco de ruido. Estos son armas que son iguales a las armas de fuego, hacen el mismo ruido, pero no sale ninguna punta, ¿verdad? O sea, no tienen que preocuparse, por ejemplo, por el tema de bala perdida ni nada por el estilo. Este es para hacer ruido, honestamente. O sea, tienen también sus cartuchos y compañeros como él. Sí, tienen la munición, una munición especial que es de fogueo, ¿verdad? Que tiene el fulminante, tiene el casquillo, la pólvora y hace el mismo ruido, solamente que no tiene la punta, así mismo. Y esto de vuelta, la importación está regulada por la Dimabel, pero la venta es libre, así mismo. Y si hablamos de ventas libres, acá ya creo que de entrada es bueno hablar un poco de esto, compañeros televidentes. ¿Cómo es el trámite? O sea, ¿yo qué tipo de documento tengo que presentar? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen hoy? Y los documentos que hay que presentar, evidentemente, es la cédula de identidad, porque nosotros tenemos que asegurarnos que esta persona es mayor de 22 años de edad, según la ley 4036 de armas de fuego, ¿verdad? Y sus afines. Y nosotros hacemos una selección de la persona que está comprando, ¿verdad? Que no te venga a comprar tampoco personas con malas intenciones, ¿verdad? Eso es. Pero la venta de lo que es las armas no letales son más libres que las ventas de las armas de fuego. La venta de las armas de fuego, sí, ya estamos hablando de un proceso un poco más burocrático, que es natural para tener armas de fuego, en donde la persona sí o sí tiene que tener, o sea, mayor de 22 años de edad, tiene que venir con su certificado de día de residencia, se sacan los antecedentes policiales, judiciales, y se hace un test acá, que estamos con una armería habilitada para hacer test de manejo seguro de la DIMA-BEL, ¿verdad? Entonces, hacen una serie de pruebas. Y en recién dos, tres semanas es de proceso, y ahí recién nosotros sacamos lo que es el carnet de tenencia, ¿verdad? Que le permite al civil que está comprando tener en la casa legalmente para la defensa personal. Cuando hablamos de tanto lo que son de defensa personal, y más aún con el tema de los que son armas de fuego, siempre es importante acompañar con esa preparación, con esa capacitación. Claro, así mismo. Es un elemento de defensa que hay que aprender a usar, ¿verdad? Entonces, nosotros también acá tenemos polígonos de tiros para, y tenemos todos los instructores habilitados para que la gente se pueda ir al polígono de tiros que estamos acá sobre Artigas y puedan probar estos tipos de elementos, ya sea el revólver traumático, ya sea el arma de fogueo, ya sea el gas pimienta, u otros tipos de elementos que quieran para adquirir para su defensa personal. O inclusive también la arma de fuego, ¿verdad? Bueno, el tema de estos que son de defensa, ¿también es el mínimo de edad de 22 años? Gas, por ejemplo, pregunto. En el caso del gas pimienta, no. Pueden adquirir a partir de 18 años adelante, pero en caso de armas traumáticas y armas de fogueo, sí deberían de tener mayor de 22 años de edad. Y eso nosotros corroboramos con la cédula de identidad. Ahí se está viendo algo que no sé cómo lo va a tomar Diego, pero creo que es importante decir. El precio, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta ese...? El gas pimienta chico está en 75 mil guaraníes, asimismo. Acordamos que, o sea, primero pongamos en referencia un arma de fuego, ¿verdad? Que te puede salir entre los 7 millones de guaraníes en adelante, ¿verdad? Entonces, un arma de fuego es una compra de un poco más de pienso que otras, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, la opción de tener un gas pimienta es una opción accesible, porque sale 75 mil guaraníes. Por ejemplo, esta que ya tiene un mayor alcance y mayor cantidad está a 890 mil guaraníes. Un revólver traumático está por los un millón y medio, ¿verdad? Sigue siendo menos de un cuarto del precio de lo que sería un arma de fuego, ¿verdad? El arma de fogueo es un arma que te puede llegar a salir 3 millones de guaraníes o 3 millones y medio, dependiendo del modelo y procedencia. Y aparte, evidente, las municiones, ¿verdad? Que salen más o menos 4 mil, 5 mil guaraníes las municiones. Pero sigue siendo una opción mucho más accesible que tener un arma de fuego. Gracias, Diego. Dale. Agradezco y, bueno, invito a toda la ciudadanía a que pueda venir a probar estos elementos acá en el polígono de tiros. Nos encuentran acá en Camping 44, acá sobre Artigas, en Asunción, en la capital. Muchísimas gracias por el recibimiento de Diego, de todo el equipo, para poder entender. Y acá hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a lo básico, lo sencillo y pensando, Judith, compañeros, en la gente como nosotros, que tiene que ir a trabajar muy temprano, que sale muy tarde de su lugar de trabajo, que tiene que moverse por la calle y, por supuesto, también tenemos que cuidarnos ante esto que ustedes nos estaban explicando. Exactamente. Muy importante para poder manejar los precios y, sobre todo, cuán accesibles son para nosotros y nosotras realmente para poder defendernos. Gracias, Mariano.